El FMI No todavía, vamos de nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los grandes victoriosos crearon dos instituciones para el buen funcionamiento de la economía. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hasta 1970, el Fondo impulsó regulaciones a las monedas nacionales para generar estabilidad y evitar conflictos. El Fondo debería fomentar la cooperación monetaria, impulsar el comercio internacional, infundir confianza otorgando créditos y equilibrar la balanza de pagos, es decir, la plata que entra y sale del país. En papel suena bien, pero ¿qué hace realmente el FMI? A finales de los 70, el FMI se convierte en guardián del capital financiero, representante de Wall Street y promotor de la especulación financiera. Entrega créditos con una condición, la desregulación del mercado financiero, porque como sabemos los mercados se regulan solos, especialmente el financiero. Además demanda acortar el gasto en salud, educación y seguridad para el pago de la deuda. Ya saben, el Estado está obeso. Y si esto no alcanza, el Fondo demanda la privatización de empresas públicas. En otras palabras, el FMI es pobreza, desempleo, crisis, recesión y muerte. Sí, muerte. Desde 2010, los suicidios han aumentado en Grecia un 40% según cifras del Ministerio de Trabajo. La gente no puede sostener sus empleos, no puede sostener la vida y se mata. Tomando en cuenta que Estados Unidos es el mayor contribuyente del fondo, que cuenta con poder de veto y que la sede se encuentra en Washington, la cosa va más o menos así. Estados Unidos igual FMI. Si el FMI no es tan malo como lo estamos pintando, ¿por qué el ministro Richard Martínez no firmó el acuerdo si no su viceministro? ¿Será por el aumento de la pobreza, la disminución del empleo, el incremento en los precios de la gasolina, por los despidos? ¿Por qué Portugal, desde que votó al FMI, ha vuelto a crecer económicamente y a generar empleo? Argentina, Portugal, Grecia y Ecuador no son casos aislados. Investigadores de seis universidades determinaron que en los 135 países en los que se adoptaron las medidas del fondo, la desigualdad aumentó. Así que esto, esto es el FMI, ahora sí.